Que nuestro corazón siempre esté dispuesto a recibir milagros y a crearlos con nuestras manos. ¿Cuántas veces no se te ha ido el tiempo mirando al cielo o rogando toda una vida por ver esos milagros hechos realidad? Todos esos milagros están a nuestra disposición y podemos lograrlos y crearlos con nuestras manos. Y yo soy ejemplo de eso, es por eso que quiero presentarte. Saca el mujerón que hay en ti. Ese mujerón no es más que esas habilidades y talentos que están dentro de ti, dormidos, que están esperando que los despiertes para llevarte a una nueva vida, a una nueva manera de ver tu vida. Saca el mujerón que hay en ti.